Por mucho tiempo, tuvimos un padrón de artesanos que fue pensado para satisfacer las necesidades de la autoridad, de las instancias de gobierno. Por eso, las características de ese padrón cambiaban conforme a los objetivos de cada administración. Esto nos llevó a tener un listado de artesanos poco confiable, que no reflejaban la situación real de ese sector cultural y productivo y que solo se actualizaba muy esporádicamente. Era normal que los artesanos no valoraran ese padrón, ya que no les representaba ningún beneficio. K4R implicó como primer paso dar voz a los involucrados principales, los artesanos, escuchar de primera mano su problemática, sus necesidades y sus expectativas. Esta etapa nos ayudó a reconocer la importancia de saber comunicar el valor de las artesanías como un vehículo para preservar la cosmovisión y las tradiciones de las culturas que moldearon la sociedad actual. Y que aunque están presentes en nuestra vida cotidiana, pasan desapercibidas. Después, con el acompañamiento de los consultores expertos del BID, identificamos prácticas exitosas del mundo empresarial que pudimos adaptar y aplicar en el ámbito de las artesanías. Como dice un refrán popular, buscando cobre encontramos oro. Así nos sucedió con los resultados de este proyecto. Al rediseñar el padrón de artesanos y revisar su contenido para que refleje de una forma veraz y completa la situación del sector artesanal, tuvimos la oportunidad de entender mejor la problemática y las barreras que enfrentan los artesanos como agentes económicos. El primer gran logro fue que ahora contamos con un padrón completo, actualizado y que corre en una plataforma tecnológica que permite que su información sea utilizada por todas las partes interesadas del ecosistema económico de las artesanías. La modernidad tecnológica del nuevo padrón permitió realizar la primera prueba piloto en México de una herramienta de vanguardia en el ámbito gubernamental, el expediente electrónico empresarial. Sin embargo, el mayor beneficio del proyecto con la metodología K4R fue que los artesanos de Jalisco, a través de la Casa de las Artesanías, ahora cuentan con conocimientos para desarrollar métodos innovadores de comercialización, que incluyen mecanismos de innovación cultural y experiencias inmersivas, lo que está provocando una revaloración de esta actividad económica y la participación de artesanos de Jalisco en exposiciones donde antes no se estreñía presencia, como las ferias de la industria mueblera. Confiamos en que nuestra experiencia pueda ser replicada en otros gobiernos de América, a quienes por supuesto recomendamos adherirse al Hub K4R. Gracias a las mujeres y hombres que con su arte y con sus manos siguen construyendo nuestra identidad y enriqueciendo nuestra cultura.